Hola, soy Widmoran y esto es Vanicef. Bueno, importante, hace unas, no sé, 30 horas o así que habrá salido la nueva versión de este mod, en la que se llama algo de Arce, ¿vale? O sea, como, más o menos esto es como si se jugara en Canadá, por lo que parece. Bueno, pues es algo relacionado con Arce, es el Mapple, ¿no? Ya sabéis, la hoja esa de la bandera de Canadá. Esa versión no la puedo jugar yo, porque si la juego, esta partida se me va al garete y todavía no tengo ganas de dejarla, ¿vale? Así que, claro, evidentemente este vídeo, no sé cuándo lo veráis, igual ya la semana que viene de la que yo estoy grabando, son dos diarios. Entonces, bueno, el tema está en que voy a seguir jugando esto hasta que llegue a cierto límite, y no vaya así eso, dependiendo de lo que queráis, puedo seguir grabando. Si este se ha ido, lo cargo con lo otro, me va, en algún momento, crasheará, así que no se podrá jugar. Bueno, así que ya aviso desde aquí, yo por mi parte, bueno, por nada, voy a seguir dándole aquí caña. Esto complica más el mod, lo hace muchísimo más interesante, aparte de que añade nuevos edificios, uno de ellos es un puerto, por ejemplo, un puerto con su barquito de velas y todo eso, y se va a cazar ballenas, y vuelve con grasa de ballena, carne de ballena y cosas así, mola mogollón. Han añadido la destilería para que no vaya directamente a la taberna, no sé, es todo muy chulo. A ver, vamos a ver si puedo hacer alcohol, que de repente me ha bajado. Es que nadie está trabajando esto de aquí, voy a hacer una cosa, tengo tres trabajadores así que no hacen nada. Pues los quito y voy a empezar a orientar esto un poquito más. El worker, no tengo un blacksmith, claro, lo había quitado porque tenía herramientas de más y quería tener un tío libre. Vale, vamos a ver. En serio que no sé dónde ponerlo. La mina está sacando carbón. Lo voy a mandar a la mina, venga. Vale, está bastante encarrilado. Bueno, en los dos últimos capítulos en que arreglé ya bastante la ciudad, al menos en lo que es el futuro, ¿no? En la proyección, pero bueno, en algún momento tendrá que volver a intentar mejorar, ¿vale? Esta gente de aquí se me congela, ¿eh? Ojo, es verdad, eso los estaba reservando para meterlos al forester. Bueno, luego los quito y ya está, además me acaba de crecer uno. Nada, sin problema. Tengo que hacer otro forester. Y mira, este de aquí, que lo voy a asignar ya. Un boot scooter. Bueno, a ver, ahora lo conseguimos. Ta, 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 ya está. Un boot scooter, otro más. Otro de estos tíos que hacen leña. Lo pongo aquí al lado del forester porque así coge ya la madera y van a toda leche. Esto que no tiene el monjes. En el momento que queda así, sin monjes, no me interesa. Y así va el tema. Pues perfecto. Bueno, el molino, como no tengo ninguna semilla con la que puedo hacer algo, paso completamente el molino. Bueno, esto no tiene kokuns. ¿Sabéis qué podría hacer? Otra granja de gusanos. Sí. Luego en el siguiente parche, lo de los gusanos va a cambiar, ¿eh? Voy a necesitar tener gusanos. Una semilla. Como tener un tipo de ganado. Lo hace mucho más obvio, ¿no? Porque claro, aquí los gusanos salen de la nada y... Y ahora mismo en esta versión en la que yo estoy jugando, que es la versión antigua del mod. Ahora mismo está rotísimo. Porque yo con dos edificios ya puedo comerciar por valor de muchas cosas. Así que venga, voy a construir otro de estos de gusanos de la seda. A ver si esta gente de aquí no se me congela. Porque es que ese no va a ser un puto coñazo. Voy a controlar la comida. La comida sigue bajando el picado. Joder. Pero bueno, ahora tengo muchos más campesinos. Esto no debería ir mal del todo. Vamos a ver, familias. Tengo 24 y 39 casas. O sea, bien, ¿no? Y a otro que me acaba de crecer y se ha hecho adulto, lo voy a enviar aquí. En cuanto se construya esto, lo envío ahí. El forester, que está en ello, también tengo que enviar más trabajadores también al forester. ¿Este tío dónde va a dejar las cosas? Vamos a echar uno. Se las lleva, se las lleva, se las lleva. Y las deja en esta pila de aquí. Una pila de firewood. Pues esperad. Voy a corregirlo. Voy a ponerle aquí una pila. Detrás de él. Para que no dé tantos paseos. Que si no... En realidad, la productividad es relacionada, primero, con que sean educados, les hace, pues, no sé, igual tres veces superiores. No lo sé, ¿eh? Pero por ahí. Y sobre todo con las rutas que dan, lo de los viajes, la de viajes que den o no. Lo más importante. Bueno, pues a ver si viene alguien y me construye esto de aquí. Mira que de gente se me congela la virgen. Tengo que ponerle fin a lo del firewood. Bueno, bueno, estamos ya en primavera. No creo que pasen graves cosas. Otro taylor tendría que hacerlo porque me estoy quedando sin abrigos. Ya veis que de golpe y porrazo he empezado a gastar todos los recursos que antes me sobraban y eran excedentes. Y podría comerciar con ellos y ahora, pues eso, de golpe y porrazo me estoy viendo sin ellos. Y tiene que cambiar. Voy a hacer otro taylor, que es el tío encargado en hacer los abrigos. Aquí no lo voy a poner porque hay eso. Voy a poner, por ejemplo, aquí. Venga. Hay casas cerca, entonces por eso lo voy a poner aquí. Y debería hacer otro hut de caza. Y lo voy a poner también por aquí lejos. Aquí que hay carretera. El forester. Pero no había... A ver, espera, espera, espera. Ah, vale. El forester es este otro de aquí. Que tiene trabajadores. Vale. Esto está para construirse. Construido. Voy a poner un tío a trabajar con eso. Y vamos a ver. Dos. De momento voy a poner dos en los forester. Bueno, de momento y... Yo creo que para... Ya quedan ahí. Mirad. Dios, que estoy... Se me mueren de frío. Joder. Esto es horrible. Tendré que hacer más voz cutters. Otro trabajador. Otro trabajador. ¡Ala! La reserva de comida. Está... Oh, la madre de Dios. ¿Veis como se puede ir toda la mierda de golpe? Es espectacular. Vamos a plantarlo todo. Vamos en primavera. Vamos. Joder, chaval. Es increíble. Y esto de aquí es lo menos productivo que tengo porque van hasta a tomar por culo a por cosas. Igual debería hacer otro gatherers. A ver, estos de aquí tienen que tener una pila para madera. Que si no dan muchas vueltas. Así mismamente. Uf. Vale, joder. Con lo encarrilado que lo tenía y de repente todo se me va al garete. ¡Qué mal! Voy a quitar gente del Forester. Dos. Y granjeros. Voy a quitar un builder. Lo voy a poner de granjero. A ver si con muchos granjeros... En realidad hace un tamaño de... ¿Esto de cuánto es el tamaño? No lo sé. Pero un tamaño de 15x15, que es esto de aquí. Con dos campesinos, según la calculadora que vi que hay en la página oficial. Con dos campesinos ya se hace. Entonces... Y producía unos 700 o una cosa así de comida. Creo, ¿eh? Es una mini aplicación así de web. En la que vais así arrastrando. Seleccionando y arrastrando y os sale bastante... Bastante claro. Igual hago otro pedo de pescaderos, de estos. Pescadores. Siempre lo digo al revés. Solo voy a dejar un builder ahora. No me corre prisa ninguna. Bueno, tenemos dos de gusanos de la seda. Que producen hasta comida, ¿eh? Ahora mismo en esta versión producen comida. Luego creo que cambia. Mira, Fomberkander. Por favor, tramo comida o cosas así de interés. Semillas. Nat Bread. ¿Qué es eso? Que eran los nudes, joder. Ya, venga. Comerciamos. Que nos traiga esa comidita. Y vamos a pedirle... Que me traiga cosas. A ver, parece que se congela menos gente ahora. Hostia, pero es verano. Hostia. Si se me congela gente en verano, esto pinta fatal. Venga, otro campesino. Otro campesino. Pues espera, no. Quito dos y los mando de pescaderos. De estos pescadores. Que estoy pensando en pescatero. Es por un programa que siempre dice pescatero. Pescatero, pescatero. En la cabeza y no se me quita. Ya lo tengo, ¿eh? O sea, ya he asignado gente a Gadere. Gadere, Gadere. Hay que meterlo de Gadere. Eso sí, los campesinos los dejo. Porque, ¿veis? Esto de no usarse se han ido cayendo los árboles. Este tiene tres de cuatro. Este tiene dos de tres. Este tiene tres de cuatro. Dos de tres. Incluso algo que podría hacer ahora mismo. Como tengo tal... Muy bien. Sería... Hostia, unas casas al lado del cementerio. Esto es horrible. Voy a hacer otro pueblo aquí. Con su propio mercado y todo eso. Ya que me preguntáis qué es el mercado. Bueno, tampoco le he metido mucha preparación. Te va a ser el mini pueblo dos, ¿no? Te va a hacer una carretera doble. Y casas de piedra. Vamos a poner tres... Cuatro. Y un market. ¡Mierda! Que no me entra por poquito. Y un market aquí mismo. Ya tengo una ampliación del pueblo preparada. Y tengo 52 ciudadanos. Espectacular. Así se me ha caído la comida. Un picado. Venga, por favor, por favor. Se supone que la gente contenta y los trabajadores educados gastan menos comida o todo eso. Ya me andan recogiendo la comida. Voy por poner hasta otro almacén aquí. No, aquí no entra. Pero aquí sí. Voy a ponerlo. Para que no den tantas vueltas. Es que dando tantas vueltas... Es donde estoy perdiendo. Como ahora ya es grande el pueblo... Como tienen que dar muchos paseos... Estoy perdiendo ahora mucho... Mucho tiempo. Yendo de un lado a otro. Y esta gente... Son tres mineros y apenas sacan carbón. No me jodas. Mi autotrabajador... No sé dónde enviarlo. Voy a enviarlo a Algaderer. Los dos. Los dos que tenía ahí libres, Algaderer. Y por aquí... Ya tengo que tener preparado también... No, espera. ¿Esto qué es? Cabaña de caza... Y otro Algaderer. Porque estos de aquí... Cada vez van a encontrar menos. Cada vez se van a ir yendo más al garete. La reserva de... Early... O sea, se van a crecer otros dos. Y la reserva de leña está... Muy abajo. Pues al forester. Te vas. Añadme logs. Claro, me he quedado sin logs... Por culpa de darle a las casas. Pero bueno, podrían sacarlo de aquí. Que hay árboles. Coño. Bueno. A ver si poniéndoles casas... No dan tantas vueltas. Que mira, se puede ver... Aquí. ¿Dónde viven? O lejos. Lejos. Viven muy lejos. Si se van a casa a comprar y todo eso. Cambio. Si se ponen a vivir por aquí... Que esta gente se va a cambiar a donde viva más cerca. Por lo que he visto. La cosa va mejor. Y... Y bueno. A ver. Hostia. De repente... Esto ha crecido muchísima población. De golpe. Ha crecido una burrada. A ver. Conmigo ya tenemos 1520. ¿Qué poco chaval? Y todavía no lo damos recogido. ¡Es horrible! ¡Es horrible! Hmm... Hemos tocado fondo en la comida. Se va a empezar a palmar la gente. Ya veréis. Esto genera miel. La piari. La apicultura, ¿no? Esta. En fin, la reserva de comida está baja. Y estamos todavía en invierno al principio, ¿eh? Muy bien. Gaderers. Necesito otro recolector. Bueno, tenemos otro trabajador. ¿Dónde lo puedo enviar? Aquí ya está el tope. Forrester, el balista... Forester va a sacarme más leña. Alguien que se congela Madre de Dios Ah, mira, el Taylor Le voy a quitar un flor este Y lo voy a meter aquí en el Taylor Pero necesito muchos más cazadores Sí, claro, se me construyen esto No lo construyen ni para atrás Bueno, es 9 grados Alguien va a morir de frío Y lo sabéis En algún momento alguien va a morir de frío Por Esther A por leña Dios mío Se me ha ido a la garete Esto se me va mal Se me va mal Venga, otro trabajador Otro estudiante ¡Madre de Dios! ¡Vaya boom la población! ¡Vaya boom! reserva de comida baja voy a ponerle de builder que uno solo, como ya son muchas cosas acaba de nacer un niño y otro estudiante locurón, locurón del bueno venga, ala, ya se pueden poner a currar los los campesinos, a darle caña al asunto este pueblo va a ser muy importante mira, dos trabajadores, así, plin plin de golpe y voy a asignarlos de momento 20 campesinos tengo venga, va, construid eso de ahí un mercader a ver, a ver que me traes ahora me lleva hostia, mucho hierro, mucho firewood si, voy a coger todo esto claro, fue la orden que le di me trajero todo esto estoy pagando de más venga, trade bueno, al menos he comercio ahora con leña de esta a ver, tráeme esto, hierbas, esto esto y esto vale, que tenemos 20 campesinos esto tiene que tirar para adelante ya si no tira para adelante ahora mismo la cosa va mal bueno, dejo este capítulo aquí que me he excedido muchísimo de tiempo creo venga, nos vemos en el siguiente hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.